Él. Amigos, y vámonos en directo hasta la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí vamos a escuchar al embajador de Bolivia ante esa instancia para saber sobre todo esto que se está dando. Es meter por la chimenea aquello que no ha podido meter por la puerta de frente, por la puerta grande. El Consejo de Seguridad hace unos meses ha recibido una propuesta de Estados Unidos para tratar este tema en una consulta cerrada, y la mayoría de los miembros del Consejo han rechazado debido a que la situación en Venezuela es un asunto absolutamente que corresponde a los venezolanos tratar y por supuesto no constituye una amenaza a la seguridad, a la paz ni a la seguridad internacionales. En mi calidad de representante Bolivia, decir que nosotros rechazamos esta actitud de los Estados Unidos que decía, no solo intenta instrumentalizar al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas, sino que de una manera burga también intenta inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Y existe una razón fundamental para ello. Uno es, por supuesto, sus ánimos de injerencia, pero la respuesta a las motivaciones son claras y tienen que ver con que Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo. Nosotros rechazamos esta actitud y continuaremos condenándola. Dicho esto, me permito ofrecerle la palabra al embajador de Venezuela. Gracias, querido embajador de Bolivia, gracias querido embajador de la Federación Rusa y gracias querido embajador de China por estar aquí hoy con nosotros y por su presencia y solidaridad en este momento. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es una mentira de los Estados Unidos cuando se hace creer al mundo y en particular se intenta hacer creer a los venezolanos que el Consejo de Seguridad está tratando el tema de Venezuela. La reunión que está teniendo lugar en este momento en las Naciones Unidas es parte de la agenda política de la misión de los Estados Unidos que por cierto tiene mucho de agenda personal de esta misión. En esta reunión, esta fase que han convocado los Estados Unidos como pueden observar, están ausentes países claves del Consejo de Seguridad tal como la Federación Rusa, China, Bolivia y Egipto. Y son escasos los embajadores del Consejo de Seguridad que han acudido a esta convocatoria porque entienden que Venezuela no forma parte de la agenda del Consejo de Seguridad ya que no representa una amenaza a la paz ni a la seguridad internacional. Esta reunión, esta fase de hoy, es un acto hostil de los Estados Unidos y a todas luces un acto injerencista que vulnera el principio de soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas. Estados Unidos ha desatado una campaña sistemática contra nuestro país la cual incluye medidas coercitivas, unilaterales e ilegales contra funcionarios gubernamentales y contra nuestra economía nacional en detrimento de todo el pueblo venezolano. La comunidad internacional debe saber que Venezuela resolverá sus problemas interesantes contra funcionarios gubernamentales y contra nuestra economía nacional en detrimento de todo el pueblo venezolano. La comunidad internacional debe saber que Venezuela resolverá sus problemas internos en el marco de sus leyes y su constitución. No aceptamos injerencias ni tutelajes de ningún tipo. Estados Unidos y América trata de utilizar la plataforma... Trata utilizar la plataforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para elevar temas bilaterales con nuestro país en instancias multilaterales que no deben ser empleadas para tal fin. En su proceder, los Estados Unidos desvirtúa el papel central del Consejo de Seguridad como garante de la paz y la seguridad internacionales. No deja de ser paradójico que Estados Unidos pretende erigirse como defensor de los derechos humanos cuando su país aplica la pena de muerte, discrimina a sus minorías, maltrata y agrede a los migrantes, contempla la tortura, tiene cárceles como Guantánamo y un largo historial de guerras e invasiones no sólo en nuestro continente, sino en los hermanos pueblos árabes y africanos donde se violan masivamente sus derechos humanos. Rechazamos este acto de manipulación política por parte de los Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad quien abuse de sus prerrogativas y poder para tratar de imponer su agenda geopolítica en prejuicio del multilateralismo y la paz. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho un llamado al diálogo y seguiremos insistiendo en este tema con la oposición venezolana. Tal y como se ha anunciado, el próximo 15 de noviembre se retomarán las reuniones con la oposición en República Dominicana. A pesar de las agresiones estadounidenses, tengan la certeza de que Venezuela no cesará en su compromiso a favor de la paz, la democracia participativa y protagónica, los derechos humanos y el desarrollo económico del pueblo venezolano en el marco de su derecho a la libre autodeterminación y su ordenamiento jurídico. No estamos solos, Venezuela se respeta. Muchas gracias. A quick clarification. When you say there's no one at the meeting from your respective missions, there's no one? No one. Like, not even a junior diplomat? No. And if we could ask a question on another topic, how are negotiations on the gym? I see you've been missing me, huh? I've been missing me. Thank you. Can we get a quick picture? Remark on that? We have a...